En un nuevo aniversario de la Fuerza Aérea Uruguaya, 107 en este caso, el Gobierno Nacional y el Ministerio de Defensa Nacional quieren transmitirle nuestros mayores respetos y reconocimiento a la Fuerza Aérea. Hubiéramos querido hacerlo hoy, como es de costumbre, pero razones que son públicas y notorias llevaron a suspender el acto de homenaje. Así que por este medio transmitirles, como les decía, el reconocimiento y el respeto por el servicio que prestan a la Nación. No solo en sus misiones básicas, las esenciales, sino también las que prestan justamente. Colaborando en el sistema de salud uruguayo, en transportes aeromédicos, en el sistema de trasplantes del Uruguay, en el día de hoy desplegándose además en las fronteras, en todo lo que a lo largo de la historia ha servido la Fuerza Aérea Uruguaya al país y a nuestros habitantes. Por eso, en otro aniversario, el 107, a todo el personal de la Fuerza Aérea, a sus jerarquías y al personal, el mayor reconocimiento, nuestro homenaje y la voluntad y la seguridad de que seguimos trabajando muy juntos y colaborando en las necesidades de nuestra sociedad.